Salte el medio ya pa' un lado, te metiste así, te he equivocado, aquí me ando yo, aquí me ando yo. Con más grande me la he apuntao, te metiste así, te he equivocado, aquí me ando yo, aquí me ando yo. El abusador del abusador, sin miedo al terror, la we dijo que soy el dolor del propio dolor. Me he caído un par de veces pero tengo un asesor, siempre subo cuando quiero, hay cojones, hay valor. El Barça, yo ni soy co-collo y siempre doy salsa, me cago en la madre, la gente es falsa, real. La liga me va a extrañar como cuando el 10 se fue del Barça. Acuérdate de mí, humilde pero con cría, a cada abusador siempre le llega el día. Acuérdate de mí, humilde pero con cría. Acuérdate de mí, humilde pero con cría, te metiste así, te he equivocado, aquí me ando yo, aquí me ando yo, aquí me ando yo, aquí me ando yo. Con más grande me la he apuntao, te metiste así, te he equivocado, aquí me ando yo, aquí me ando yo. Me han tirado, me he levantado, he perdido y he ganado, he sangrentado pero siempre he respetado. En los años de mi carrera ninguno me ha tocado, me está en pie y termina fracturado. Viejo, aplica tu propio consejo que yo no me reflejo en el espejo de ningún pendejo. Conte lista y vete en la mubia en el lista, los pájaros, los cables no son electricistas. Acuérdate de mí, humilde pero con cría, a cada abusador siempre le llega el día. Acuérdate de mí, humilde pero con cría, a cada abusador siempre le llega el día. Así que... Sárteme de hecho pa' un lado, te metiste así, te he equivocado, aquí me ando yo, aquí me ando yo. Con más grande me la he apuntao, te metiste así, te he equivocado, aquí me ando yo, aquí me ando yo. Oíste, estamos bendecidos, me aman los que creen en mí y soy importante pa' los que me odian. Muchas gracias por el apoyo, el abusador del abusador.